Hola churris que tal Esta semana se me ha venido encima Porque ya he cumplido las 36 semanas Es decir Voy dos días tarde o tres Publicando este vlog Pero es que no sé que ha pasado No sé que ha pasado Que no he podido grabar antes Y de verdad Pero bueno Digo lo voy a grabar aunque sea Y cuento lo que corresponde A las 35 Cinco semanas Que toca hablar Y ya está Creo que me voy a sentar en la silla Porque en el sofá No estoy bien A ver Bueno Pues nada Sigo entera No me he puesto de parto Mirad que barrigón A ver Voy en bragas Pero claro Están sepultadas por la barriga Así que os lo puedo enseñar Porque no se ve absolutamente nada Pero mirad Mirad que barrigón ¿Eh? Lo veis ¿no? Está gigante Está gigante Y bueno Desde el último vlog Que os publiqué Que fue cuando fui Al médico A la revisión Que me dijeron Los pesos De los pollitos Y todo eso Pues los síntomas Siguen siendo más o menos Los mismos Lo que pasa es que Se han acentuado Las rampas en las piernas Las rampas en las piernas Y las piernas inquietas Mucho mucho más Tanto que no duermo Por la noche Anoche de hecho Vale que ya estoy A las 36 Y no corresponde este vlog Pero Anoche de hecho Hasta las 2 y cuarto No me pude ir a dormir Estuve aquí viendo la tele Viendo una película Era imposible Las piernas todo el rato Tu 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 Moviéndolas Y lo de las rampas Pues me da Detrás del muslo Un dolor Y a veces me despierto Gritando Para que me ayude Bueno Un percal Y como plátano Pero ya para lo que me queda No me voy a tomar Ningún suplemento más Ni de magnesio Ni de nada De nada Ya está Esto en cuanto para Se va Yo ya lo sé Y que más Bueno La sangre en la nariz Mogollón También Ha aumentado muchísimo O sea Cada día me sangra Como 4 o 5 veces Y Y Ah bueno Se han incrementado también Los pinchazos En la vagina Por dentro Le hice esta encajada Que es la La que está primera Para salir Y entiendo que es O sea Es normal Sentir esos pinchazos Pero Es que voy caminando Por la calle Y hago Y me tengo que parar De la impresión Y A veces del dolor Incluso También me han empezado A dar como Tirones Como No llegan a ser rampas Pero Sí que me tengo que parar En las ingles En las dos ingles Es como si me estuviera Pisando algún nervio O algo así Y no No sé No sé Que la barriga Ahora sí que de verdad Ha bajado Pero realmente Leaf está encajada Desde hace mucho tiempo Ha bajado Por el tamaño que tiene Y por la gravedad Pero está muy baja Tanto que yo ahora estoy sentada Y me molesta Porque me está chocando Con las piernas O sea Por más que yo me abra De piernas La barriga No tiene espacio suficiente Para colgar Y Y bueno Ya no tengo tanto ardor Por eso noto Que la barriga Me ha bajado Parece que el estómago Se ha quedado Como menos presionado Y que más Que más Así Uf Los pies Se me hinchan muchísimo Pero muchísimo En cuanto estoy un ratito sentada Se me ponen Dos bolas En los tobillos Y Súper incómodo Y A ver Estoy pensando Algún síntoma más Bueno El agotamiento Pero claro Yo entiendo Que es porque no duermo Por la noche O sea Hoy por ejemplo No sé qué pasa Que anoche me fui a dormir A las 2 y cuarto Y bichito me ha despertado A las 6 y cuarto Gritando en mi habitación Y tengo una energía Que igual es el síndrome del nido Y estoy ya papariz No lo sé Pero El lunes de esta semana Por ejemplo Me pasé el día entero En la cama Pero el día entero Por la mañana Dormí como 3 o 4 horas Luego por la tarde Dormí otras tantas horas No sé Ayer por la tarde Otra vez me volví En contra súper mal Fui Me invitaron a un evento De piojos Y fui Porque me interesaba Porque hace 3 semanas O un mes De la guardia de bichito Me llegó un papel De que había piojos Y no tenía ni puñetera idea De qué hacer Aunque le pregunté A mis amigas Mamis Que ya tienen hijos Más mayores Que había que hacer Como que cada una Me decía Su manera de hacer Y su cosa Y era como de mierda Yo nunca he tenido piojos Mi hermano tampoco No me salía A preguntarle a mi madre Porque no No Yo nunca la he visto A mi madre Quitar piojos Más que Ponernos colonia De preventiva Y bueno Y descubrí Que los piojos No saltan Lo sabéis vosotras Los piojos Solo corren Ni vuelan Ni saltan Solo corren Se transmiten Por contacto O sea que Imaginaos Aprendí muchísimo Aprendí muchísimo La verdad es que Lo agradecí un montón Y ahora como que Me siento preparada Y el truco Es una buena Lendrera O sea El cepillito este De púas Muy juntas Que retira Las liendres Por mucho producto Que tú uses y tal Siempre que pasa El coso este Para quitar Todos los restos Y bueno Ya no voy a hablar Más de piojos Es que Me pareció Súper interesante Un poco asqueroso Ver los piojos Así aumentados Pero me pareció Muy interesante Y aprendí un montón La verdad Y que más Os podría contar Después de que Vierais el vídeo De la ropa De los pollitos Pues bueno Ya la lavé La ve la Uy Que patada le da Al parking La ve la que Son tallas Más pequeñas Porque había 4 o 5 prendas Que eran muy grandes Esas no las he lavado Y ya Lo he guardado En los cajones He cambiado Algunas mudas De la maleta Y ya está Y poca cosa más Quería montar La minicuna No el colchón Con la sábana Porque no coja polvo Pero si las patas Con la funda Porque está totalmente Desmontada La desmonté totalmente Para lavarla Y está totalmente Desmontada Entonces igual Lo hago hoy Y la dejo por ahí Lo que pasa es que Es otro trazo más Es que Que rollo de trastos De verdad Y Que más No se me ocurre Nada más Pues que Falta menos Para el miércoles Para mis monitores Que tengo muchísimas ganas Ahora mismo Quiero que los pollitos Esperen Ahora mismo No quiero que nazcan Porque A partir del 21 Es la matrícula Del cole de bichito Y Quiero tenerlo todo preparado Que por cierto Debería ponerme A hacer fotocopias Y a preparar Toda la documentación Por si acaso Y ya está Y yo creo que Ya no os voy a contar Nada más Ya habéis visto Mi barriga Estoy bastante bien En el sentido O sea A ver Tengo todos los achaques Que tengo Pero Pero No sé Es que todo el mundo Me dice Oh Que dolor de espalda No, no, no No me duele la espalda Es muy fuerte Y para el problema De espalda Que yo tengo Que no sé Si alguna vez Os lo he dicho Por aquí O os lo he comentado En el blog Ah por cierto Si me he vuelto A cortar el pelo Me he hecho más corto Por aquí detrás Por aquí arriba También está un poquito Más corto Así ya estoy Estapado el verano Me repasé el tinte Porque tengo unas Canorras que flipáis Eh Con mis problemas De espalda Yo nací con Una malformación En la espalda Una escoliosis De caballo Y llevé Corse 10 años Y con 11 años Que me quisieron operar Que me hicieron resonancias magnéticas Pero al final no Tuve mi primera lumbagia Con 16 Bueno Mi historia con la espalda Es Tela Y no me duele Con este barriga Llevo casi 20 kilos 19 y pico Encima Y no me duele la espalda Yo me acuerdo que Embarazada de bichito Me sentía más Impedida No sé Muy raro Y nada Y ya está Yo creo que no os voy a contar Nada más Vamos a dejar el vlog aquí Estamos Estoy muy nerviosa O sea Estoy muy emocionada Porque es que Los bichitos llegan ya Llegan este mes Eh Esta mañana Iba por la calle Cuando iba a llevar El bichito a la guardia Y iba pensando Joder Es que En menos de dos semanas Porque yo cumplo Las 38 semanas El miércoles que viene No Al otro Y no me van a dejar Pasar de las 38 Ahora es En menos de dos semanas En menos de dos semanas Los pollitos están aquí Que fuerte Que fuerte Y me hace mucha gracia Y que cada Cada día Cuando Abro el Instagram Tengo un montón De mensajes No has dicho nada Estás de parto No sé qué Entonces Lo que hago es A primerísima hora Doy señales de vida Para que No os penséis Que estoy de parto Pero no os preocupéis Yo En cuanto No tengo O sea Si noto contracciones Yo de por sí Y me voy Para el hospital Yo voy a O lo voy a decir Por allí Por stories Por Instagram Si es inducción Pues ya os lo diré También Pues tal día me inducen O sea Lo vais a saber todo Si no Pero me hace Mucha gracia Y anoche Hice un stories A las 2 de la madrugada En plan Necesito dormir Y claro Un montón de gente Se pensó Que estaba de parto Pero no No, no Y ya está Ya no me enrollo más Lo dejo aquí Muchísimas gracias Por verme Por estar ahí Y nos vemos En el siguiente vídeo Si es que En el siguiente vlog A lo mejor Bueno Tocaría el de esta semana El de las 36 Pero claro Si me pongo de parto No sé No sé cómo lo Lo voy a hacer Las que me preguntáis En cada vídeo Bueno Supongo que sois gente nueva Que vais llegando No voy a grabar Otra vez Le doy otra patada No voy a grabar El parto así Con cámara en mano Ni Maridin Lo va a grabar No O sea No tenemos pensado Marcarnos un verdeliz Ahí en plena potencia Si no En Instagram En stories Y porque es rápido Y porque tienes el móvil En la mano Y porque es inmediato Y no requiere después de nada Iremos dando noticias Iremos enseñando Lo que veamos oportuno Lo que nos sintamos Cómodos Pero Coger cámara Y grabar No No Porque yo tampoco Quiero que Maridin Este preocupado De grabar Ni de nada Yo quiero que él Este ahí conmigo Encargándose De que no me hagan Maniobras Que no quiero Tipo Cristeler Y cosas de estas Y Y acompañándome Obviamente Así que Que más Preguntas Me soléis hacer Así Que si después Enseñaré A los pollitos Pues si La intención Es que Es presentároslo Que los conozcáis También hay mucha gente Preguntándome Si enseñaré La barriga Después del parto Pues no sé Pues igual Me queda Súper mega Horrible Y me acomplejo Y me hundo Y no creo ¿No? Porque Bueno Al principio Es seguro Que me queda horrible Porque ahorita Es el barrigón Que tengo Pero Pues no sé Si lo enseñaré Según vayan saliendo Las cosas Yo no No me gusta Tampoco Planear Lo que voy a hacer Lo que voy a dejar de hacer Porque luego Pasan cosas Que Que hacen Que no lo puedas cumplir Y ya te agobias No No tengo Muchas expectativas En como va a ser Lo que venga después Sino Simplemente me centro En vivir el día a día Básicamente Es lo mejor Es lo que la maternidad Me ha enseñado Que es mejor No hacer planes Y ya está Y ya está Ya no os entretengo más Lo dicho Muchísimas gracias Por verme Y a ver si puedo Subir este vlog hoy Viernes Que paséis Un feliz fin de semana Un besito muy fuerte Hasta pronto Un besito muy fuerte Un besito muy fuerte